Hola chavales, chavalas, chivilis En el anterior capítulo Mati dijo que íbamos a hacer una casa en el árbol Sí, ahí la íbamos a hacer en ese pinche árbol Bueno, Joaco, la idea es hacer la casa en Easty Arbol Y si hacemos un cambio de planes y nos vamos a vivir a otra casa en el árbol Pero que esté más lejos de la nieve ¿Me ibas a pasar tanto para decirme solo esto? Sí, guacho, amigo, qué lindo Guacho, me lo puedo llevar, me lo voy a llevar, me lo quiero llevar de másco Hay que comer, hay que comer A mí también me vas a matar, pinche negro, ahora correle, cabrón Voy a hacer una tumba en conmemoración al cerdito que acaba de morir No, 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 no Cállate, pendejo No, ven, ven Te extrañaría, cerdito Fuiste un gran Bonito Pero bueno, la verdad Lo mío son los pollos No, mentira, se lo acerdo Oye, pendejo Oye Cuenta cosa para ponerte un micro, no No mames Che, juego con uno Para esa espada de qué es Esa espada de hier No, no, no ¡Mir el corazón! ¡Mir el corazón! ¡No, no, no! ¡No, puta! ¡Vá con mi corazón! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Gracias! 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 Acá lo que pasó fue que empezamos a ir haciendo más habitaciones y más cosas adentro y afuera de la casa Pero no quería poner pantalla rápida porque si no toda esta parte del vídeo iba a ser pantalla rápida Así que ya lo voy a poner en el final para que no sea todo pantalla rápida y eso Bueno chicos hasta acá vamos a dejar el segundo capítulo de Hawk Math Mejoramos bastante con la casa Y bueno en el tercer capítulo vamos a intentar seguir mejorándola y ir a una mina ¿No? ¿Juego? ¿Nomás me dice un view? Sí, sí, sí Sí, lo que dijo Sí, lo que dijiste De que íbamos a ir a una mina y seguir mejorando la casa ¡Oh, hell no, boy! Y bueno Bueno, sí, dale Dejen su like Dejen su like Y lleguemos a la meta de 300 likes para otro capítulo de Hawk Math Suscríbanse, activen la campanita si les llegan las notificaciones porque YouTube está más mal que juega con la ducha Suscríbanse, comenten, comenten, compartan y siguenme en Instagram Macri-01 Y adiós perras, chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.